liturgia de las horas oración de la tarde vísperas fiesta de santa rosa de lima virgen patrona de américa latina dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno aplaudan a esta rosa las rosas de la tierra resuena su alabanza del sol a las estrellas una rosa de gracia en un rosal de penas por las culpas del mundo hirió su carne tierna roja rosa del cielo virgen rosa limeña un puñado de gozo y un as de penitencias danos padre el perfume de esta rosa pequeña que su rocío fecunde estas tierras de américa amén salmo 121 antífona quiero ser solamente tuya oh cristo esposo a ti vengo con mi lámpara encendida qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quiero ser solamente tuya oh cristo esposo a ti vengo con mi lámpara encendida salmo 126 antífona dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguen que velen hasta muy tarde los que comen el pan de sus sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios cántico de efesios antífona mi alma se siente firme está cimentada en cristo el señor bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi alma se siente firme está cimentada en cristo el señor lectura breve primera carta a los corintios el célibre se preocupa de los asuntos del señor buscando contentar al señor lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del señor consagrándose a ellos en cuerpo y alma responsorio breve llevan ante el rey al séquito de vírgenes las traen entre alegría van entrando en el palacio real las traen entre alegría gloria al padre y al hijo y al espíritu santo llevan ante el rey al séquito de vírgenes las traen entre alegría cántico evangélico antífona mi señor jesucristo se desposó conmigo con su anillo y como verdadera esposa me adornó con una corona proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi señor jesucristo se desposó conmigo con su anillo y como verdadera esposa me adornó con una corona preces alabemos con gozo a cristo que elogió a los que permanecen vírgenes a causa del reino de dios y supliquemos le diciendo jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo tú que como esposo amante colocaste junto a ti a la iglesia sin mancha ni arruga haz que sea siempre santa e inmaculada jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus lámparas encendidas no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de las vírgenes que se han consagrado a ti jesús rey de las vírgenes escúchanos señor jesucristo a quien la iglesia virgen guardó siempre fidelidad intacta concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe jesús rey de las vírgenes escúchanos tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse por la fiesta de santa rosa de lima virgen concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión jesús rey de las vírgenes escúchanos tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las vírgenes santas admite también a nuestros hermanos difuntos en el convite festivo de tu reino jesús rey de las vírgenes escúchanos oremos con jesús diciendo a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que impulsaste a santa rosa de lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse sólo a ti en la austeridad y en la penitencia concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén gracias por ver el video gracias por ver el video